Hay personas que deciden dedicar su vida a un objetivo y los hay de muchas clases. Algunas personas quieren conseguir dinero, otras personas quieren conseguir fama, otras personas buscan a Dios y otras personas se buscan a sí mismas. Otros buscan los placeres. Bueno, cada cual tiene un objetivo en su vida. En la India es una tendencia bastante común la búsqueda espiritual. Por algo es el oriente, porque el sol sale por el oriente, el sol es la luz, es el conocimiento. Y en la tradición hindú hay diferentes grupos, hay diferentes monasterios de distintas religiones y tendencias, muy variadas, pero todos buscando a la divinidad. Hay un grupo o un lamasterio conocido como los sanyasín. Estos monjes hacen votos de obediencia, hacen votos de castidad, hacen votos de pobreza y hacen votos de renuncia general. Prácticamente renuncian a todo lo que tiene que ver con lo mundano, a los placeres sexuales, o sea, no pueden tener pareja, a la pobreza, se niegan a recibir dinero, hacen votos de obediencia a los superiores, por supuesto, y en general a todo tipo de deseo. Renuncian también a la familia y se dedican a buscar la iluminación, a elevar su frecuencia, a volverse uno con el todo, los sanyasín. Hace poco, o hace unos días, ya hace como 20 días realmente, iba con mi maestro por un sitio muy concurrido de la ciudad de Yopal, y venía un niño por la calle y de pronto se detuvo y se quedó mirando al maestro. Y le dijo, usted es un sanyasín. Y el maestro se bajó un poquito, porque él es bastante alto, y le dijo algo que no escuché al niño. El maestro estaba casi como medio serio. Realmente no sé qué le dijo. El caso fue que el niño lo reconoció, porque en todos estos programas de Goku, de Dragon Ball, etc., aparecen personajes así. Entonces, bueno, él lo reconoció, al parecer. El caso es que después otra persona, hablando con el maestro, le preguntó de qué grupo religioso era. Él le dijo, no, yo no soy de ninguna religión. Yo simplemente practico una forma de vida. Sí, pero usted ve que la maestría, de qué grupo, de qué monasterio es. Finalmente el maestro dijo, yo soy de los sanyasín. Ahí me confirmó el hecho. Me enteré realmente de esa manera, porque nunca le había preguntado al maestro al respecto. El caso es que estos monjes se convierten prácticamente en seres divinos, aquí en la tierra. Porque, repito, renuncian a lo mundano, renuncian a lo material. Yo he sido testigo, porque llevo de convivencia con el maestro de eso. Él mantiene siempre, no digamos su mente, su espíritu siempre está enfocado en Dios, en la conciencia suprema. Y por supuesto, su mente está al servicio también de la conciencia. Es más, con el tiempo y con sus prácticas bastante exigentes, por ejemplo, ellos practican el pranayama, acá la la respiración, con una pausa por ambas cosas nasales para transmutar la energía sexual y llevarla al cerebro, para permitir que la kundalini, la energía sexual, suba por la columna y vaya iluminando los chakras. Con esta práctica y otras, ellos consiguen activar el tercer ojo, la glándula pineal. He sido testigo de eso con el maestro, porque él sabe lo que uno está pensando antes de que otro lo diga. Y prácticamente conoce a la persona acabando de encontrarse con alguien. Él ya tiene una, ya escaneado, por decir así, a la persona y ya conoce mucho de ella. Igualmente noto que el maestro parece que no mirara con los ojos, sino como desde acá. Porque él incluso se acepta demasiado a las cosas. Y pues que tenga problemas de ceguera, no parece. Yo no he visto que sufra ceguera, que tiene los ojos bastante claros, pero él se pega, por ejemplo, al celular así o cuando quiere ver algo desde muy cerca, como si se enfocara en el tercer ojo. lo que mira. Su forma de vida es bastante exigente. Él prácticamente no duerme, pone su cuerpo a descansar un rato, más él está activo en su conciencia fuera del cuerpo. Y mientras está fuera del cuerpo está visitando lugares de la India, monasterios, templos, personas, está haciendo cosas. o sea, él no para de hacer cosas. Y es una persona increíblemente activa. Incluso por internet, él es un experto en internet y en tecnologías, en alta tecnología. él sostiene charlas de Zoom con mucha gente a lo ancho del planeta. Es una persona, repito, de mucha, mucha actividad y de un conocimiento muy profundo y muy avanzado. Tiene contactos en muchísimos países, incluso aquí en Colombia, en muchas ciudades y con mucha gente que están metidos, que están metidos, por decirlo así, en la industria, en empresas, en la parte productiva. O sea, que él no solamente es una persona de cuestión de lo espiritual, no, es una persona de acción. La praxis para él es fundamental. Es más, él poco de teorías, él todo lo lleva a la práctica. Es tremendamente práctico. Y si usted le va a contar algo, él no quiere que le cuente los detalles, lo que uno llama el chisme, eso no le interesa. A nuestro le interesa su vivencia interior, lo que le aportó la experiencia como tal a usted. La iluminación que le dio, eso que vivió y que usted le quiere contar. Entonces, pues, hola gatito. Llegó un amigo por acá. Oiga, gato. Un gato muy hermoso que hay aquí. Entonces, sí, él es bastante exigente en eso y siempre está enseñando. Siempre. Hay una palabra que para él es fundamental y es optimizar. Todo lo que se pone enfrente a él, él le está buscando optimizar. Si usted está hablando con el maestro lo que usted dice, él lo corrige constantemente para optimizar porque de pronto usted está utilizando la palabra incorrecta y él es un experto en el manejo del idioma. como conoce el sánscrito que es el idioma más antiguo que existe, pues obviamente que ese es el padre de todos los idiomas. Entonces, él entiende a la perfección la semántica y la etimología de la lengua. Para las personas a veces eso suena un poco chocante que los corrijan pero luego uno se da cuenta del aporte que le está dando, de la iluminación que le está brindando a través de aclarar el uso de una palabra. me enseñó prácticamente a conducir. Yo manejaba un carro, lo movía y bueno, me movía por la ciudad porque yo no sabía manejar y andando con él pues prácticamente todos los días me daba una paliza mientras manejaba, me cacheteaba cada rato porque constantemente pues digo cacheteaba en el sentido de que me corregía todo lo que hacía y detrás de cada corrección había una enseñanza vital, una enseñanza poderosa para la vida porque la forma de uno conducir refleja y expresa muchas cosas, dice muchas cosas de uno. Entonces él constantemente me estaba haciendo caer en cuenta de pequeños errores y es un experto, un experto en eso porque como digo pues él con su clarividencia despierta, su ojo, su tercer ojo despierto entra en el conocimiento de cualquier materia y le puede hablar a usted de mecánica, le puede hablar de física cuántica, le puede hablar de agujeros negros, le puede hablar de economía, le puede hablar de política, de filosofía, de lo que usted quiera, en cualquier idioma puede hablar también. Es increíble todo lo que se puede desarrollando en las facultades internas porque es que el conocimiento que maneja el maestro no es un conocimiento intelectual al contrario, es un conocimiento de la conciencia cuando la conciencia despierta todo el conocimiento está ahí a la disposición y repito no desde el intelecto sino desde la conciencia es un conocimiento más exacto más preciso y ayuda a cambiar a las personas repito para él optimizar es la palabra clave hay que optimizar es prácticamente el maestro es como un ser divino un cuerpo humano siempre siempre está alegre usted no lo ve disgustado no lo ve mal genio estresado no, siempre tiene una sonrisa siempre está encontrando lo divertido de cada situación pero es un humor cristalino no es el humor pesado que manejamos generalmente los seres humanos es un humor muy sano muy infantil pero muy hermoso otra cuestión interesante respecto al maestro siri mitia nanamaya puriyananda maharata es que él se protege mucho constantemente cuando va por ejemplo por la calle hace esto a ver si el símbolo del infinito sí el símbolo del infinito acá encima del ombligo de esa manera camina es un cierre yo nunca le he preguntado pero yo reconozco lo que él hace y es un cierre se está protegiendo ¿por qué? porque en la calle uno encuentra todo tipo de vibraciones y de energías negativas cuando pasa por un negocio donde están tomando donde están un restaurante donde están comiendo carne un sitio donde manejan pinturas etcétera es más cuando he echado gasolina al carro del maestro se retira antes de entrar a la bomba me dice déjeme acá porque ese vapor de la gasolina entra al sistema y altera genéticamente hace años entonces se protege tremendamente es más cuando él va al baño y hace una deposición se baña todo el cuerpo porque él dice que uno hace popis por toda la piel o sea salen toxinas cuando está evacuando salen toxinas por toda la piel porque él se baña sin embargo él tiene un sistema de digamos de eliminar sus desechos extraño misterioso como si como si él hubiera generado un agujero negro en su estómago y por ahí se fuera todo lo que come porque él casi no va al baño aunque pues realmente no es que coma mucho cuenta él que en Cali estuvo en un ayuno yo le pregunté o sea me enteré porque le pregunté hizo un ayuno de 97 días o sea tres meses y siete días sin líquido y sin sólido para darse cuenta que podía vivir sin alimento cosa que el practicante recibe alimento por compartir porque para él todo es una celebración él dice hay que celebrar la vida y comer es celebrar la vida y compartir eso se comparte con la gente entonces consumir un alimento con el maestro se vuelve una pequeña fiesta una pequeña celebración y un acto mágico porque él consagra el alimento la divinidad y ya lo que está poniendo uno no es material solamente sino espiritual para alimentar la conciencia es más cuando se hace esto el alimento que se está ofreciendo se multiplica para otras personas alrededor o sea se abren puertas de abundancia en la sociedad ahí habría que entender una cuestión un poquito compleja y es que hay arquetipos hay digamos un arquetipo es como una especie de idea de concepto más bien raíz del cual deriva todo por ejemplo el arquetipo de árbol no hay árboles hay un solo árbol es el arquetipo y a partir de ahí todo se se genera igual con el alimento entonces de esa manera repito él está compartiendo el alimento con la gente hay muchísimas cosas que contar del maestro muchas a mí me curó una enfermedad sin yo decírselo una vez que subí por allá a una montaña con él iba cojeando mucho y bajé peor arrastrándome prácticamente no aguantaba el dolor en el pie y ese problema y ese problema lo tenía hace tiempo y para conducir a veces no podía casi conducir porque no aguantaba la sensibilidad en el pie y él bondadosamente después de un tiempo me curó de la enfermedad y al parecer la enfermedad apareció en la planta de un pie de él porque me mostró me dijo mire ella está bien del tobillo cierto yo le dije sí maestro no me volvió a afectar y me dijo mire aquí está el problema que tenía y tenía una llaga en el pie esa llaga se le curó cuestión de cuatro o cinco días me mostró también un hueso que había sufrido una fractura y que me dijo que había soldado en cuestión de dos horas para entender todo esto es necesario conocer un poco de física cuántica ya que esto que vemos exterior este mundo exterior realmente es una imagen holográfica creada por nuestra propia mente generada desde nuestra mente y la gente que nos rodea también son nuestras propias creaciones para que yo aquí estoy hablándole a ustedes que son mis mismas creaciones mentales es más yo diría que mi maestro también es una creación mental mía y pues entre otras cosas curiosamente apareció en mi vida de una forma yo diría como milagrosa en todo este proceso de búsqueda interna llegó el momento en que yo me sentí perdido o sea más que perdido había llegado a un límite donde el conocimiento que manejaba y que pudiese manejar con mi intelecto no me iba a sacar del atolladero y entonces pedí le pedí a la divinidad una ayuda una guía alguien que me orientara porque no no encontraba cómo salir de ahí yo me di cuenta que podía seguir viviendo esta existencia y varias existencias más y siempre iba a estar ahí dentro del plano mental que tiene sus límites y yo hice esa solicitud y al poco tiempo apareció el maestro en mi vida de una forma muy curiosa fue un encuentro así como muy casual yo diría más bien muy causal y cuando hablé con él me dijo bueno no recuerdo cómo le pregunté me dijo no usted me pidió usted me pidió y por eso estoy acá entonces dentro de nosotros está el maestro dentro de nosotros está la iluminación está la posibilidad de ir más allá de nuestros límites pero este es un trabajo que hay que enfrentar o que hay que llevar a cabo con sabiduría y con valentía porque en muchos momentos nos identificamos con lo humano con lo débil la calidad humana y nos olvidamos de nuestra divinidad entonces aquí se trata es de concentrar nuestra atención en lo divino entenderme a mí mismo como una manifestación de Dios aquí en la tierra y ante la cual los defectos humanos las cosas humanas se desvanecen porque tengo mi atención centrada en lo divino y eso es lo que hace el maestro él vive siempre concentrado en su divinidad y él se ve a sí mismo como un ser divino no como un ser humano y lo curioso es que la gente lo percibe de esa manera porque con la sola mirada con un solo toque de su mano la persona siente que algo está ocurriendo dentro y que algo se está transformando en su ser y que su vida está irradiando de otro modo mi querido amigo los San Yacin mira hasta donde me ha llevado este tema de los San Yacin hay muchas cosas que seguramente se me olvida decir acá pero esto es solo un mostrario y solo una idea general que yo le puedo comunicar a usted sobre el conocimiento trascendental y recuerde que cada uno de nosotros es un mundo hay muchos mundos no hay un mundo hay muchos mundos y usted está creando su mundo deje de lado toda esa basura que mira en los medios y concentre en cosas espirituales en cuestiones que lo van a ayudar que le van a elevar la frecuencia y va a ver cómo usted va avanzando hice un video hace poco voy a dejar el link aquí debajo sobre los mantras palabras de poder que ponen su vibración más elevada y que transforman su ADN y lo limpian escuche todo lo que pueda estos mantras repito voy a dejar uno aquí debajo escúchelo todas las veces que pueda incluso aprendaselo y cántelo y con esto usted va a hacer más que si leyera muchos libros que si escuchara muchas conferencias que si hiciera mucho yoga etcétera etcétera son palabras mágicas en alabanza a la divinidad que transforman la vida de uno mi querido amigo esto es para uno vivir mejor recuerde que esto es salud dinero y amor despertar para valientes comparte este video que alguna persona le ha de servir y acuérdate que estamos creciendo gracias a usted a sus comentarios a sus likes y al hecho de que comparte todo esto una cosa que olvidé decir respecto al maestro y respecto a los San Yacin es que el objetivo que mueve la vida de ellos el principal objetivo es liberarse de la rueda de Sansara liberarse de tomar cuerpos es bien claro que para los hindúes la reencarnación es un hecho yo personalmente creo que así es es más tengo idea de algunas reencarnaciones pasadas más que idea he tenido ciertas revelaciones al respecto entonces lo que nos mantiene atados a este plano físico y material son los deseos mientras uno desee cosas incluso hasta la sabiduría desear la sabiduría es un deseo entonces mientras el ser humano desee volverá a tomar cuerpo acá por lo tanto un San Yacin es una persona que se priva de los deseos o que se priva de los deseos o no que trata por todos los medios de no desear absolutamente nada pero nada es nada de tal manera que cuando el cuerpo físico pueda fundirse con la conciencia absoluta con la fuente pueda liberarse del plano físico de las reencarnaciones hay que entender también que una cosa es reencarnación y otra es encarnación los maestros encarnan o sea toma cuerpo a voluntad en la familia que quieren en el país que quieren donde quieren no movidos por el karma sino movidos por su deseo porque ya son maestros que se han liberado entonces por ejemplo en el caso de Swami que es el supremo pontífice de Kailasa la nación hindú en el caso de él él es una encarnación una encarnación de Shiva uno de los principios divinos de la fuente la fuente cósmica absoluta de vida amor justicia y verdad y luz y repito él voluntariamente decidió toma cuerpo y entonces los Anjasim todavía no han llegado a ese nivel y lo que buscan lo que pretenden es liberarse de las reencarnaciones liberarse de tomar un cuerpo humano en este plano físico material entonces mi querido amigo eso le cuento y hasta la próxima de la próxima Gracias.